¡Familia de Hogar y Pan! Mi nombre es Irving Quiroz y te saludo con mucho gusto. El día de hoy te voy a enseñar a preparar una receta deliciosa. Unos caracoles con crema de avellana. Te quedarán espectaculares. Quédate por aquí. Y los ingredientes para esta receta son los siguientes. Harina de trigo, sal, un sobro de levadura casera traipan, azúcar, leche entera, huevo y un poco de mantequilla. Comenzaremos poniendo nuestra harina en la mesa de trabajo. Así, de manera de formar un volcancito. Vamos a agregar sal, siempre esparciéndola por las orillas. El centro lo vamos a dejar libre. ¿Para qué? Para nuestra levadura. Aquí vamos a colocar nuestra levadura traipan. Perfecto. Vamos a agregar en el centro un poco de líquido, pero también nuestro huevo. Comenzamos a mezclar de esta manera. Y vamos a ir integrando de poco en poco nuestra harina. De manera que se vaya formando en el centro una masa con buena consistencia. Si la masa de repente nos queda demasiado seca, es momento de agregar un poco más de líquido. Hay que cuidar que las masas no nos queden muy secas desde un principio porque va a hacer que el trabajo del amasado sea más largo. Entonces, siempre trataremos de tener masas bien hidratadas en todo momento. Ahí vamos muy bien. A esta masa le falta todavía un poquito más de líquido. Le agregamos el resto. Ya no hay mucha harina suelta. Es buen momento de agregar nuestro azúcar. Todo el azúcar está perfecto. Seguimos mezclando. Si la masa parece un poco seca, siempre podemos agregar un poquito más de líquido. Esto lo vamos a decir nosotros. Cada harina es distinta. Hay harinas que absorben más líquidos y hay harinas que absorben menos líquidos. Nunca se basen en una receta tal cual. Una receta es una buena fuente, digamos, para sacar lo básico que hay que hacer. Pero siempre tenemos que tener esta sensibilidad como panaderos de agregar un poco más o un poco menos de líquido. Entonces, vamos a agregar un poquito más de leche. En este caso ya quedó lista la masa. Voy a agregar mantequilla. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera agregado ese extra de leche? Simplemente mi masa hubiera quedado demasiado seca. Entonces, con la experiencia, iremos agregando más o menos líquido. Pero siempre básense muy bien en su receta. Vamos a amasar. Y aquí ya me voy a quedar amasando de esta manera. Hasta que obtenga una masa que se integre perfectamente en todos los ingredientes. Que se despegue de la mesa de trabajo. Y aquí me voy a quedar alrededor de unos 15-20 minutos a mano. Y en máquina pudiéramos tardarnos unos 10 minutos. Como pueden ver, la masa está perfecta. Ya se despega muy bien de la mesa de trabajo. Y de mis manos podemos hacer un buen bollo. Es momento de ponerla a fermentar. Vamos a utilizar un tazón, un poquito de grasa, siempre aceite, un poco de mantequilla, aceite en Sprite. Vamos a colocar la masa de esta manera. Yo siempre la volteo para que se hidrate por encima. Vamos a evitar grumos. Y es momento de taparla. Con un trapito húmedo, la masa va a fermentar. Hay que dejar que la masa doble su volumen. Las levaduras van a trabajar y yo regreso más o menos en una hora cuando la masa esté lista para preparar nuestros rollos con crema de avellanas. Muy bien, la masa ha fermentado. Miren qué bonito volumen ha ganado. Es importante decir que es importante que la masa doble el volumen. Si la masa no doble el volumen, es posible que nuestro pan tenga sabor a levadura cuando lo hagamos. Entonces vamos aquí a vaciar nuestra masa. Gracias a que le pusimos un poquito de aceite, se despegó muy bien. Vamos a colocar harina. Y lo que yo quiero hacer es formar un rectángulo bien, bien parejo y también bien delgadito. Entonces aprovechando que la masa esté inflada, vamos a hacer esto. Y vamos a ir formando un rectángulo tan delgado como unos 6, 7 milímetros. Ponemos harina por encima. Volteamos. Un poco más de harina. Bien importante que la masa esté perfectamente bien relajada. Ahí está muy bien. También podemos con las manos cuadrar, de manera que nos quede bien cuadradito nuestro pan. Ahí está. Una última estiradita. Perfecto. Tengo aquí un poco de crema de avellana que está fuera del refrigerador, evidentemente, para que esté bien untable. La vamos a trabajar. Vamos a colocarla sobre nuestra masa de pan. Y con una espátula la vamos a expandir por todo, por todo el pan. Así. De esta manera. Es importante que cubra cada pedazo de la masa. Está muy bien. Esto huele muy rico. Supongo que ya se le está antojando hacerla. Eso es. Muy bien. También podemos ponerle unas chispas de chocolate, un poco de cacahuate o avellana tostada. Aquí solamente lo estamos haciendo así. Y es momento de seguir. Vamos a darle... Imaginemos que es una masa de hojaldre. Vamos a darle un doblez sencillo. Esto va para acá. De esta manera está perfecto. Nos limpiamos las manos ligeramente. Y esto va para acá. Y ya que tenemos esta masa así de doblada, vamos a ponerle nuevamente en la masa de trabajo suficiente harina, de manera que no se nos pegue. Un poco más de harina por encima. Y vamos a pasar el rodillo para estirarla nuevamente y nos quede nuestra crema de avellana perfectamente bien untada. Eso está muy bien. Cuidamos de no ensuciar el rodillo. Un poco hacia acá también. Perfecto. Y cuando tengamos nuevamente un rectángulo bien parejito, como esto. Vamos a volverle a pasar el rodillo de manera que nos quede bien delgado por todos los lados. Y con un cortapisa vamos a cortar en tiras delgadas a lo largo de mi masa. La primera posiblemente no la vamos a utilizar porque no tiene tanta crema de avellana. Pero la segunda vamos a hacer esto. Cortamos tiras de un centímetro. No es necesario usar una regla. Con el puro pulso podemos irlo haciendo. La práctica te va a hacer que te vayas derecho cada vez. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enrollar cada uno de estos. De esta manera que nos quede como un caracol. Y se va a ver como una masa hojaldrada. De esta manera. Y lo último que voy a hacer es colocar una charola. Colocar aquí mi rollo de crema de avellanas. Con el corte hacia arriba. Y aquí lo último que voy a hacer es jalar. Poner por abajo. Y vamos a dejar fermentar. Voy a hacer uno más. Nuevamente. Con mucho cuidado. Lo vamos enrollando muy, muy bien. Que quede apretadito de manera que no se nos salga. Es como una serpentina. Eso es. Cuando tenemos esto. Lo levantamos. Lo colocamos en charola. Que nos parezca un caracol. Y por último lo que voy a hacer es jalar. Jalo hacia abajo de manera que no permita que se extienda. Vamos a colocar todos los panes en charola. Vamos a dejar fermentar. Vamos a ponerle brillo de huevo. Yo regreso cuando el pan está listo. Para darles las instrucciones de horneado. Y los caracoles de crema de avellana han fermentado. Vean que bonito se ven desde arriba. Se ve así exactamente la forma de espiral. Como enoptizando. Vamos a colocarle un poco de brillo de huevo. Con una buena brocha. Un poco de huevo. Así es. Si le ponemos con una brocha dura. Lo que va a pasar es que vamos a mover un poco la crema de avellana. Que es tan frágil. Entonces estos ya están listos para el horno. ¿A qué temperatura se van a hornear? 170 grados durante unos 20 minutos aproximadamente. Hasta que los panes estén perfectamente bien dorados. Y yo voy a demostrar cómo quedan. Y cuál es la manera de terminarlos. Esto ya está listo. Y se va para el horno. Las caracolas están fuera del horno. Ya están bien frías. Las pusimos en una tablita. Y es momento de colocarles un poquito de brillo de chavacano. Si no consigues brillo de chavacano. Puedes conseguir una mermelada de chavacano. Ponla en licuadora. Agrégale la misma cantidad del frasco en agua. Licúalos. O sea, una parte de agua, una de chavacano. Licuamos. Y luego vamos a alcanzar el primer hervor. Y con eso te quedará perfecto. Vamos a ponerle un poquito de brillo. Eso está muy bien. Y por último vamos a terminarlo con un poquito de crema de avellanas. Lo puse en una manga pastelera. Y solamente vamos a ponerle algunas líneas para terminar de decorar este pan que está perfectamente goloso. Recuerda que soy Irving Quirós. Y como siempre te deseo, las mejores horneadas. No, 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 no. No, no, no. Gracias.